Vámonos al son cubano, son de La Habana Que rico, sabe suave Oye, no te apresures, ya tú sabes cómo va Dale duro, arriba con mi pana No mueva mucho el cuerpo, que se me derrama Vamos allá, vamos allá Amor, amor, amor Mátame despacito Amor, amor, amor Hazlo como el tabaco Amor, amor, amor ¿Qué es esto que me perdió? Amor, amor, amor Fue uno que me salvó Dale duro, vamos mi pana Que no sea una chica bien mala La que acaba la hora nuestro en la cama No merecemos más que una diabla ¿Por qué serán así esa bella dama? ¿Será que lo dieron tú en un amor? Qué bien duro y qué mal le trató Tuvieron suerte en la lotería de los genes Ahora son arrenas de un cuandado avipero Que se cubran todos sus guerreros Que ahora ya viene el aguacero Yo soy el dios de la tormenta Hey guapa, ya no te quedan defensa Tus guardianes se pillaron a mi nena Pero que tú bien entiendes Cómo acaba el fete con el guate que venena Ven aquí que rompemos pita Amor, amor, amor Mátame despacito Amor, amor, amor Alto como el tabaco Amor, amor, amor Que es esto que me perdió Amor, amor, amor Fue uno que me salvó Y cuando la vela es nuestro territorio Quiero que bajo la luna cabemos tú y yo Yo tengo un sueño mía Que tú y yo nos encontremos de nuevo y nos besemos Cuánto color dulce de leche y el mío caramelo No quieres tú probar el dulce sabroso Seguro que te enamoras de nuevo y no de mí Pero de nuestro hijo Amor, amor, amor Mátame despacito Amor, amor, amor Hazlo como el tabaco Amor, amor, amor Que es esto que me perdió Amor, amor, amor Amor, amor, amor Fue uno que nos salvó